Muñequita, muñequita, yo te quiero, de verdad, muñequita, muñequita, te lo pido, vuelve a mí, ¿cuántas veces he querido que estés tú? Porque nunca había querido a nadie más, me pongo yo a pensar que yo ya sin tu amor no vale la pena morir por ti. Muñequita, muñequita, yo te quise, de verdad, muñequita, muñequita, fue en mi vida una ilusión. Una ilusión. Cuántas veces he querido que estés tú, porque nunca he tenido a nadie más, me pongo yo a pensar que yo ya sin tu amor no vale la pena morir por ti. Muñequita, 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 yo te quise, de verdad, muñequita, muñequita, fue en mi vida una ilusión, muñequita, 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 yo te quise, de verdad, muñequita, 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 mu